Bueno, ya estamos de regreso, pasamos del deporte y de zona de juego rápidamente a los temas políticos y electorales. Está con nosotros la diputada, es actualmente diputada local Guadalupe Torres Ría del Partido de la Revolución Democrática, pero también candidata a una diputación federal por el Distrito 3 de León Lupita. Bienvenida. Muchas gracias, Arnoldo. Pues bueno, agradecerte el espacio que nos brindas y sobre todo, pues el darnos la oportunidad de venir a tu programa y dar a conocer algunas propuestas que traemos como candidatas. La verdad son propuestas con mucho sentido social, son propuestas que de ser yo electa, pues se lograrán de alguna manera impulsar a través de la Cámara Federal. Antes de empezar y mientras estábamos viendo el reportaje, me comentabas, Lupita, que decidiste no pedir licencia en la Cámara Local y hacer campaña, digamos, en ratos libres por la responsabilidad que sientes hacia el cargo y los pendientes que tienes como legislador. ¿Es así? Sí, mira, de hecho nosotros hicimos valoraciones. En el mismo supuesto nos encontramos tanto el diputado Guillermo Romo como la diputada Georgina Arredondo. Ella va por la Alcaldía de Valle de Santiago, el diputado Romo obviamente saben que va como candidato aquí en el municipio de León, yo como candidata a diputada federal por el Distrito 03. Hicimos valoraciones y pues bueno, en reiteradas ocasiones hemos sido de alguna manera muy críticos de aquellos funcionarios que por así convenir tanto a sus intereses políticos como personales han decidido dejar el espacio. Nosotros hicimos un compromiso de tres años y creo que ese es el tema y ese compromiso pues tiene que culminar de principio a fin. No tenemos varios temas legislativos que requieren el impulso de nosotros como diputados y no podemos dejarlos a medias. Yo te compartí el tema de no pedir licencia porque hicimos una valoración y creímos que podíamos ser candidatos también en nuestros tiempos libres. Igual el tiempo que nosotros estaremos invirtiéndole a la campaña pues es el tiempo que tenemos libre, es el tiempo de nuestras familias, pero sobre todo algo importante, un aspecto importante, nosotros tenemos clara conciencia que la prioridad es el trabajo legislativo. Pero otros candidatos, bueno, andan de tiempo completo. Por ejemplo, el caso de Romo, que es candidato a la alcaldía, traen muchos recursos, tienen un historial de mayor presencia electoral. ¿No los deja a ustedes en desventaja no dedicarse de tiempo completo a las campañas? Pues mira, yo creo que cuando se hace campaña con estrategia, cuando se hace campaña acompañada de un equipo de verdad muy profesional, muy comprometido, pues yo creo que la mejor cara que le damos a la ciudadanía, pues es aquella gente que nos está acompañando. La mejor carta de presentación es aquella gente porque no necesito yo estar para el tema del volanteo, voy a zonas muy estratégicas, me reúno con líderes de colonias, líderes de comunidades y pues bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Ahorita estaba haciendo yo con mi equipo de campaña más o menos algún sondeo y creo que hemos de alguna manera recorrido. Yo creo que si no es el 30 o el 40% de las comunidades de las colonias que son importantes en mi distrito, todas son importantes, pero creo que llevamos un gran avance. Yo te decía, desde mi punto de vista, pues creo que lo podemos combinar, creo que lo estamos haciendo bien, no se ha descuidado el trabajo legislativo y creo que hay temas, por ejemplo, en el tema de las licencias, hay otros candidatos que pidieron licencias. El caso de concreto, la diputada Yulma Rocha pidió licencia y en este caso, pues su suplente tampoco ha querido tomar protesta. Entonces, el dejar el lugar a Céfalo, pues creo que es peor, ¿no? Esa falta de respeto a ese trabajo creo que es peor. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún reclamo, hasta este momento creo que hemos acudido, creo que de manera muy responsable hemos atendido los temas del Congreso. Ahora, platicamos de la campaña del PRD, pues en León, en los últimos citas electorales no han logrado meter un regidor a la presidencia municipal. ¿Cómo les va a ir esta vez? ¿Cuál es la idea? Pues yo creo que nos va a ir muy bien, la verdad estamos muy optimistas. Nosotros al hacer los recorridos, al platicar con la gente, pues la verdad la gente está de alguna manera convencida de que se requiere un cambio. Está harta de las administraciones, tanto del PRI como de las administraciones del PAN y la gente a gritos reclama un cambio. Creo que de alguna manera hubo por ahí un voto en contra al PAN, le dieron un voto de confianza al PRI, el mismo PRI les volvió a fallar, entonces la gente ahorita ve otra opción y esa opción desde mi punto de vista es el PRD. Ahorita que hemos estado haciendo los recorridos, la gente nos pide que nos comprometamos, la gente ya no quiere seguir siendo engañada y creo que el llegar con esa honestidad, el llegar con esa dignidad y sobre todo con esa humildad, el llegar y hacer nuestras propuestas es lo que ha permeado con el grueso de la gente. La gente nos ve como candidatos de verdad de pie, nos ve como candidatos que de verdad tenemos esa sensibilidad y creo que hemos demostrado que los gobiernos perredistas en algunos otros estados son gobiernos exitosos, queremos replicarlo aquí en Guanajuato, queremos replicarlo y creo que la gente ve esa convicción, esas ganas de ayudar, esa sensibilidad en todos los candidatos perredistas. ¿Qué propuestas concretas? En este caso tú que eres candidata a diputada federal, ¿qué te pide la gente y qué le estás ofreciendo tú también? Pues mira, yo cuando llego, una de las principales propuestas, creo que es una propuesta muy sensible, sobre todo hablando de los programas sociales. Hemos visto cómo han sido manipulados, cómo han sido utilizados los programas sociales y la propuesta concreta es elevarlos a ley. La idea es que no sean programas que con las venidas de otras administraciones sean quitados a gusto y a disgusto de los funcionarios y que estos programas se mantengan, que obviamente se haga algún diagnóstico que demuestre que son programas que de verdad tienen ese impacto social y sobre todo, pues el evitar que en épocas electorales a la gente se le siga amenazando y manipulando de que si no le dan... Está pasando eso. Está pasando eso, nosotros lo vemos. El PAN en el gobierno del estado y el PRI en el municipal, ¿tú sientes que hay una utilización de los programas sociales? Sí, claro que sí. Para manipulación electoral. Claro que sí, mira, nos hemos encontrado con el miedo de la gente, nos hemos encontrado con la indignación de la ciudadanía en el tema de que les han dicho que si ellos forman parte de alguna estructura, de algún partido que sea diferente a los gobiernos que ellos encabezan, en automático ese beneficio les será eliminado. Pues la gente de alguna manera, pues, dices, si es un programa que les da 800 pesos o 700 pesos bimestrales, pues, bueno, es una cantidad que no les cae nada mal, ¿no? Y la gente tiene ese temor. ¿Han presentado denuncias por esto? Mira, nosotros ahorita tenemos ya por ahí formalmente, ya, bueno, más bien hecha una denuncia con varios temas, sobre todo el tema también de los excesos y el cinismo de los, de las famosos kits escolares del verde, traemos al documentado ya incluso con fe pública, llevamos a algunas personas. Lo estamos armando y documentando bien porque tampoco queremos irnos a exhibir. Que la gente vaya y nos acompañe y que sea la gente... Ya dijo Lina que los kits están bien, que no pasa nada. Le acabo de decirlo Lina. Primeramente, los materiales no son los que están autorizados. En segundo lugar, a mí lo que me preocupa es el tema de los datos de las personas a quienes se le están enviando, cómo obtuvieron esos datos. Digo, desde mi punto de vista, nosotros como partido fueron muy claros. Entonces, esto es lo que se puede hacer en campaña y esto no. Nosotros hemos sido muy respetuosos de la ley y me parece que no está la cancha pareja para todos. ¿Tú has investigado si es en otros estados también, de tal manera que se presente una denuncia nacional? Pues mira, tengo conocimiento de algunos excesos en algunos otros estados, pero en realidad yo creo que el compromiso de nosotros de exhibirlo, de documentarlo y de presentar la denuncia formal en Guanajuato, el licenciado Baltasar Zamudio ya tomó cartas en el asunto. Tenemos un equipo de abogados que está reuniendo para hacer una denuncia en los municipios donde hemos encontrado este tipo de problemas. ¿Puedes mencionarme rápidamente qué municipios en donde se detecta más el problema? Pues mira, por el León es el lugar número uno. Allá lo denunció incluso López Antillano también. En Silao tenemos un problema similar, en Dolores Hidalgo tenemos un problema parecido. Pues bueno, creo que hay varios. Entonces creo que el licenciado Baltasar y el equipo de abogados son quienes lo están de alguna manera documentando y entre más pruebas llevemos, pues bueno, ¿no? O sea, pero te digo, el caso concreto, León, pues sí es un tema que nos preocupa porque la gente, pues lo que requiere son propuestas, ¿no, Dadivas? Creo que tenemos que aprender a hacer campañas de altura, creo que tenemos que aprender a llegarle a la gente con propuestas y no con obsequios. No creo que no han entendido los priistas, no lo han entendido los panistas y creo que quien los está ya rebasando, porque la verdad se ven con una avaricia política desmedida, pues es el Partido Verde Ecologista. ¿Contra quién vas tú en tu distrito, Distrito 3 Federal? Pues mira, una de las adversarias políticas que yo tengo, pues es la licenciada Verónica García Barrios. Pues la verdad, pues digo adversaria política porque no tengo el gusto de conocerla, pero pues digo, ahí el asunto pues es muy concreto. Hemos visto que tiene un rechazo así natural en su campaña. Hemos visto que la gente no la acepta porque trae el sello así marcadísimo de Bárbara Botello. Creo que eso le está jugando en contra, creo que le da miedo incluso ir a mítines, creo que le da miedo incluso salir a hacer campaña porque el rechazo es absoluto. ¿Le ha pasado ya que lo rechazan? Sí, mira, nosotros coincidimos recientemente su brigada, de ella la brigada de nosotros y fuimos a un tianguis famoso, grande, de León 1 y resulta que los líderes de los tianguis, los delegados les dijeron el PRI, no entra. Ustedes por años nos han utilizado, nos han manipulado y nos han engañado. Con el PRI no queremos nada, llegamos a la par con las brigadas y resulta que dijo que pase la brigada del PRD. Me pareció a mí un dato curioso sobre todo porque ya después el líder de los tianguistas me habla y me dice, queremos hablar con usted, pasa un fenómeno extraño, me dice, yo tengo 30 años trabajando en los mercados y jamás había visto ese rechazo hacia algún partido y sobre todo el que me pidan que quieren apoyarlos y en este tema, me pareció sorprendente que digan, queremos ir con el PRD. En esos fondos, este optimismo que me comentas, el PAN, es Ricardo Sheffield. Ricardo Sheffield, pues también. ¿Y ahí cómo le va? ¿Qué dice la gente? Pues el tema del PAN es... Bueno, Sheffield fue alcalde también. Ahí también el asunto es que ya tuvo su oportunidad de gobernar. Fue un gobernante ineficiente, fue un gobernante con poca sensibilidad. La gente dice que cuando fue primero les fue y les pidió el voto y les dijo que iba a tener una presidencia de puertas abiertas y lo primero que encontraron fue un palmo de narices. No nos atendió, seguimos con los mismos problemas, dice, y ahora viene nuevamente a pedir el voto. Pues yo les digo, pues igual a lo mejor está como el meme aquel tan famoso, ¿no? Donde dice, te prometo que ahora sí no te vuelvas a hallar una canata del verde. Entonces creo que el asunto va más o menos en ese estilo. Te digo, desde mi punto de vista, pues creo que a ellos todo les juega en contra. Nosotros de alguna manera, pues creo que tenemos trabajo que presumir. Creo que la gente identifica el trabajo que hemos venido haciendo. La gente lo acepta y como yo les he dicho, algún reclamo formal al PRD en el Estado, pues no hay. ¿Por qué? Porque nunca nos han dado ese voto de confianza, porque nunca hemos encabezado alguna administración y donde hay algún reclamo real, no. Pues hemos ido y les hemos pedido el voto. ¿Por qué trae propaganda del doctor Córdoba? Platícame. Pues lo que pasa que me pareció el tema, pues entre cínica y chistosa, es propaganda del doctor Simi Córdoba, ¿no? Donde nos está por ahí. Ayer repartió estos. Ayer repartió, me pareció, por ejemplo, el tema de las cajitas, pues es propaganda patrocinada. Pues digo, las cajitas no le salen a nada porque pues vienen de allá de Jorge Emilio González, ¿no? Bueno, sobre todo, me parece que es una burla más, ¿no? O sea, esto es como un mejoralito. Yo le preguntaría al doctor Córdoba qué hacemos con el cáncer, Bárbara Botello, ¿cuál es el medicamento? Y ahora, pues este cáncer se va a expandir ahora no solo en el Estado, sino ahora va directito a San Lázaro, ¿no? Entonces, te digo, la gente ya está harta de promesas. O sea, el que no llegues con una propuesta concreta, el que vengas y digas, vota por este Córdoba, vota por el doctor Córdoba. Y ese cambio que ya le había prometido el PRI, pues esto es pan con lo mismo, la verdad. Es PRI y es pan. Es PRI y pan. O sea, la verdad, me parece que es un aspecto cínico de querer seguir engañando a la ciudadanía. Los leoneses requieren propuestas más serias, más formales, de verdad. Hay que platicar con Romo para que nos predique qué está proponiendo. ¿Le parece que lo hagamos pronto por aquí? Claro que sí. Muy, muy bien. Bueno, pues éxito, Lupita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, estamos atentos a la campaña en el tercer distrito. Pues muchas gracias, te agradezco. Y sobre todo, pues, un mensaje aquí, un comercial. Ojalá que la gente de verdad en estas elecciones valore los perfiles de los candidatos. Sé que la gente está molesta con el tema de los partidos políticos, pero de verdad hay candidatos que de verdad merecemos una oportunidad. ¿Se lo dicen también a ustedes estas críticas generales a todos los partidos? De todos los partidos. Hay como que un hartazgo, como que hay decepción de la clase política. Pero bueno, yo como yo te he compartido, ¿no? O sea, el hecho de que yo vaya y que yo muestre mi trabajo y que la gente hable del trabajo que hemos venido haciendo, creo que nos ayuda, ¿eh? Creo que nos ayuda mucho en el distrito. Y entonces ahí estarás un rato en la cámara y un rato en la campaña. Sí, claro que sí. Sí, pues, te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos seguimos por aquí viendo también con otros candidatos del PRD. Los esperamos pronto. Muchas gracias. Muy buena pausa. Vamos a continuar. Tenemos más entrevistas relacionadas con el tema electoral que nos ocupa.